...que sí juega el Mundial, mucha gente decía eso. No, el viernes Juan Pablo me tiró un baldazo de agua fría terrible, ¿no? Dijo, esto ya está resuelto y Pablo Guerrero va a subir a un año o un poquito más. Esto ya lo saben en la federación. Es primicia de JPT. JPT, pero había que manejarla, había que manejarla de alguna manera... Me cuesta creer que en la federación tengan ese dato porque... Era extraoficial. ...de lo contrario... Pero qué raro que acertó, ¿no? A ver, Juan Pablo. No hubiesen publicado las imágenes de Guerrero. No, se iba a publicar. Hoy publicaron las fotos, el video... Pero si lo dice Juan Pablo, es verdad. No, Juan Pablo no tenía el dato. Que ya sabían para qué ponen eso, para entusiasmar a la gente. Mira, ahí está. Este es el video que hoy grabó Guerrero una hora antes de que aparezca el fallo del TAS. Estas son las fotos y los videos protocolares que se graban para la FIFA. Exacto, eso es protocolo. Pero ¿para qué publicarlo? Esto aparece... Si todavía no hay un fallo definitivo. Juegas con... Con la ilusión hasta de las personas. No salió el fallo. O sea, la federación sabía que a partir de eso se iban a dar mil interpretaciones. Sí, genera suficacia. Sí, mucha gente estaba ilusionada. Ilusión, más que todo. ¿Y para qué informas eso? O no sabía la federación que estaba con... Vamos con JPT. A ver, JPT. Buenas tardes. Mira cómo le va. Buenas tardes para todos. JPT, ¿cómo está? A ver, Gonzalo. A ver, Juan Pablo. El día viernes tú recibes una llamada, una fuente confiable. Sí. ¿Y qué te dice? Que en la federación ya tenían el dato de que el tema de Guerrero... Guerrero estaba resuelto. El tema, o sea, no el tema de la sanción, pero que Guerrero no iba a jugar al Mundial. ¡Exitosa! ¿Tú crees que tenían la información o no? La información, ahora no digo si correcta o incorrecta. La información. Yo creo que sí. ¿Los habían dateado o no? Yo creo que sí. Sí. Ya. Y la persona que te llamó no era de la federación, o sea, no trabajaba... No, 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 no. Una persona ajena de la federación. Ok, pero una persona que tiene muchas relaciones, en todo caso, porque ha recogido una versión que parece ser la cierta. Y también te comentó de que Oblitas se te ha hecho un pichín y que incluso no descartaba su renuncia si llamaban a Claudio Pizarro. Sí, o sea, que había... que hubo un tema ahí con el profesor Oblitas el miércoles de la semana pasada y que hubo un... no sé si un amago o deslizó la posibilidad de apartarse... Porque iban a pasar por encima de su opinión y en consideración de Oblitas, él y Areca son los máximos, de alguna manera, responsables y en jerarquía, no solamente, sino en conocimiento. Claro, esas cosas son... Pues el tema es de conocimiento. Y esas cosas son innegociables para él, por las puras no lo van a contratar. Es una opinión estrictamente futbolística. Donde se ha obvido no tiene nada que hacer. Le van a venir a imponer a Oblitas. Si contrata a Oblitas es para que lo asesore en fútbol. Así como consiguió a Areca y Areca lo llevó al Mundial, igual tendría que haberle hecho caso en esto. Veo la mano derecha. Es la mano derecha. ¿Con quién habla de fútbol, Oblitas? Claro. Como decía un dicho, si te compras un perro es para que ladre el perro, no para que ladres tú. Ya, no me estoy refiriendo para nada, pero es un ejemplo que dice. Si compras un perro, deja lo que ladre el hermano. Tú no te vas a ladrar, ¿no? No puede pasar. Él es el que sabe ladrar. No puede pasar por encima al que lo convenció y lo trajo y al técnico que nos llevó al Mundial. No puedes pasar por encima. Ya. ¿Y tú qué piensas, Jan, si Oblitas se niega rotundamente a que llamen a Pizarro por esto, 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 esto y esto? Y Areca dice, no sé, Areca sería el único que le puede dar la espalda. Claro, el único que lo puede convencer. Es el que toma la decisión. Es Areca, pero los hermanos... Y si Areca no te hace caso, y tú le estás diciendo, mira, esto puede pasar... Pero sabes que la última palabra la tiene el técnico. Eso es claro, porque él también es el jugador. Pero, ¿y entonces por qué amaba renunciar, según tú, Juan Pablo? Porque le estaban enmiendando la plata desde arriba, algo así, no creo, ¿ah? O sí. O de repente le habían generado de repente mucha presión a Areca. Yo creo que a raíz de todo lo que se comentó la semana pasada, y no sé si habrá existido dentro de la federación ese tema, pero lo que sí sé es que ante la presión y ante las circunstancias de la posibilidad de convocar a Pizarro, Oblitas le hizo esta... Vamos a ponerlo en el escenario que fue verdad, de que Oblitas estaba enfurecido, ya sabemos cómo es el cholotero cuando se pone enfurecido, ¿no? Y amagó hasta renunciar. Si renunciaba Oblitas y aparecía en la lista Pizarro, ¿era un papelón o no? Totalmente. Sí, claro. Totalmente. Gigante. Gigante mundial, o sea, no solamente... Gigante mundial. Claro. Renuncia Oblitas, el gerente de selección, porque llamaron a Pizarro. Eso era el nivel mundial, ¿ah? Se armó un lío, pero tremendo. Y la única manera de que Oblitas haya metido presión para el no llamado, no digo que no lo han llamado por Oblitas, ¿ah? Pero la única, si esto me va a dar y todo lo que estoy diciendo, Juan Pablo, la única forma era amenazando por renunciar. O era, yo renuncio y vamos a ver cómo quedas tú. Esto se convertía ya en un escándalo. No hay una estabilidad. No hay otra forma de presionar. ¿Cómo presionabas tú? Si vas, opinas, das tus argumentos, o sea, sí, así, 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 y no te van a hacer caso. Chau, yo me voy, compadre. Sí, como que tus palabras no siguen. Porque tú confías un carajo en mí y tú me has contratado para esto. Para esto me has contratado. ¿Sí o no? ¿O para qué más? Para los temas futbolísticos. No, él es el encargado, él es el que trajo a Gareca, él es el que maneja el tema de selección, ¿no? Pero aquí, para ti, en este tema, ¿tiene cuchara Oblitas o la cuchara solo es de Gareca? No, yo creo que sí lo escucha. Oblitas tiene... Yo creo que Gareca conversa con él, ¿no? Gareca consulta, habla, dar un entendido en ese tema también. Los dos han sido jugadores, los dos han sido futbolistas de selección y saben lo que es el tema grupal, saben la importancia de manejar al grupo tranquilo, estar en paz, saben todas esas... Yo tengo una sensación de que si hubo esto, de que iba a renunciar y que estaba mortificado, y que estaba hecho un pichín, era más para joder a otros que a Gareca. Como que él, de alguna manera, con esa renuncia, estaba avisando... Oye, le están enviando a la plana este... Sí, se iba a hablar muchas cosas, ¿no? Sobre eso, también sobre... No creo que haya sido una discusión la palabra... Gareca, yo renuncio, así que tú llamas a Pizarro, no. Escúchame la cosa. No, no, no. Es que no iba por ese lado. ¿Verdad? No iba por ese lado. No iba por el lado de Gareca. No. Repito la pregunta... Estamos especulando, ¿ah? Para que no me manden carta, para que... No. Estamos haciendo un juego de especulación a partir de la información... Ahora yo les pregunto... Que recibió el señor este Juan Pablo. Les pregunto, incluido Juan Pablo. ¿Ustedes creen que en algún momento, en los últimos 10 o 15 días, Gareca pensó en convocar a Claudio Pizarro? ¿Lo tuvo dentro de sus opciones? Eso lo sabe Gareca, no sé... No, eso no es sorpresa. Lo sabe Oblitas y lo sabe... De acuerdo, pero ya conocemos a Gareca hace 2, 3 años, un poco más. Yo creo que no. ¿Ustedes creen que Gareca, viendo los problemas que ha tenido Pizarro para... No, es que, por ejemplo... Es que mira, es que mira una cosa, Oscar. Tampoco es tan descabellado en pensar que si se te cae Guerrero, y tienes que llamar a un delantero, ¿no? Y está Ana Silva, que juega poquito. Ahí el jugo todo el tiempo contra Vélez. Está Bulo, que todavía se te ha recomendado la decisión. Y no hay ningún otro 9. Desde el punto de vista futbolístico, tampoco... Pacudo lo quería. No, yo no te he dicho... Tú lo querías. Yo no te he dicho que lo quería. Pero por el otro lado, extrafutbolístico, había muchas contras. No, yo no te he dicho que lo quería. Yo te he dicho que es un 9 natural, que no hay otro con esas características en el fútbol, ¿no? Ah, tiene... Y antes, ¿qué te puede? Bueno, tiene condiciones, tiene cosas que no tienen otros jugadores. ¿Qué quiere decir con eso? Que tiene otras características que no tienen... Es imposible que lo llame, ¿entiendes? Desde el punto de vista futbolístico, sí. Pero para mí el otro lado lo mataba. Sí, eso sí. Por un lado, su escasez goleadora. Porque si metía 12 goles, 15 goles, ¿qué vas a hacer? Eso no se dijo. Un año, un gol. Ahora, pero también... Pero sí, por el lado... Pero también es un momento, Gonzalo, y tú fuiste el primer crítico, me acuerdo, cuando lo convoca para la Copa América 2015. Mucha gente no lo... No, para mí el error número uno de la Copa América fue llamar a la eliminatoria... Desde que llegó, la primera lista tenía Pizarro. Y el partido contra Colombia. Y a Colombia, ya juega mal. ¿Juega titular? ¿Ya para qué llamó a Pizarro? Claro, o sea, en su momento... Arranca la dupla, Pizarro Guerrero. Y no es un orgullo estúpido, ni nada por el estilo. A mí tú sabes que me tienes un comino el orgullo. Porque si lo tengo que chancar y poner... Pero, creo que el equipo me dio razón de que Pizarro no tendría que haber estado ni en la primera fecha. El primer error no solamente fue Pizarro, sino algunos otros más. Sí, no solamente tú, sino que mucha gente creía que ya... No, hermano, ya... Creí 20 años. 20 años creí. No, mucha gente creía que ya estaba. Ya estaba. Ya no era para la selección. ¡Otro siguen creyendo! Igual lo convocó. Eso sí me parece increíble. Que siguen creyendo. Después de una eliminatoria que clasificamos sin Pizarro. ¿O Pizarro contribuyó a la clasificación? No. ¡Nada! Entorpeció. No estuvo en la remontada, en la parte más complicada. No estuvo en casi todo el proceso. Entorpeció porque estuvo en los primeros partidos que Perú fue una nulidad. Y reconoció, y reconoció que había le falta movilidad. Pero, movilidad le falta ya. A mí, por ejemplo... A mí hay una imagen que me queda grabada de un partido, creo, de Perú contra Uruguay, donde Pizarro sale lesionado y Guerrero le dice, dale, ponete las pilas porque... Es el último partido de Pizarro. Esa imagen me queda marcada. ¿Cómo Guerrero quiere levantar al equipo y Pizarro lesionado? Es un partido de Uruguay. Exactamente. Es un partido de Uruguay donde Perú peleó, jugó, se vio mucho mejor jugando fuera de casa. Perú no va a ser cierto. Sí. Guerrero tuvo una igualita que Cavani, pero Cavani la partió. Pero no, no. Ese partido Perú luchó. Pero ese es otro imágenes. Lo que queda clarísimo... Yo no digo que estén peleados. Pero lo que queda clarísimo es que Pizarro y Guerrero juntos al Mundial no iban, pero ni fregando. Ni fregando. Guerrero no lo iba a aceptar. Nadie se atrevía a aceptar a Uribe. Como Uribe no debió aceptar a Cubillas porque le preguntaron. Julio, ¿aceptas o no? Tú eres el que tiene la respuesta final. ¿Tú aceptas jugar de 9 o no? Exitosa. Y que Cubillas juegue 10. Y el paradero dio al hijo. Negro, tú aceptas y te jodes. Tú aceptas y te jodes. Eso me lo contó el paradero a mí. Y creo que es un tema nacional. Y Uribe dijo, de 9 o no, no hace problemas. Sí, puedes jugar. Te jodiste bien. Así fue la historia. Así fue la historia. ¿Se puede reemplazar al Guerrero en la lista de 25? Sí. Acaba de hablar el señor Antonio García Pai. Eso es importante. Que es el gerente de selecciones y ha declarado lo siguiente. Hay dos opciones para reemplazar al Guerrero. Bueno, la regla te dice. Por lesión, por uno de la lista provisional y la otra es por fuerza mayor. Pero esto se da previa aceptación del Comité Organizador del Mundial. O sea... El Comité Organizador que se queda de la FIFA. No creo, ¿ah? Esto lo tiene que aceptar la FIFA. No creo que el Comité Organizador esté definiendo un tema donde hay doping, donde hay una lista y donde queda afuera o queda adentro. Ahora en lista preliminar. No, el Comité Organizador está para otras cosas. No en lista de 23. Está bien, pero es un tema futbolístico internacional que no tiene por qué resolver el Comité Organizador. Eran 25 con Guerrero, van a ser 24. Ahora son 24. ¿Y son 23 finalmente? Depende de Gareca si quiere llamar a otro jugador o no para reemplazar a Guerrero. ¿Tú crees que no llamó a 25 pensando que Guerrero de repente queda afuera? Sí, claro. Porque Gareca habló de que quería trabajar con 23, 24. Él no va a llamar a nadie más. ¿No traje a nadie más? No, que no queda lista. No, salvo que por ahí Gareca haya deslizado. Bueno, si Guerrero queda afuera, che, yo lo voy a empezar. ¿Quién sabe? Pero hoy, pero es que, por ejemplo, ese es el tema. Ya debería haber estado por el tema de la probabilidad. Si se da o si no se da el caso, debería haber estado inscrito. ¿Por qué? Porque si no, otro, una forma de llamar a un jugador que no esté en esa lista es que tenga una lesión, como dice. Lógico, es que si tú quieres llevar 23 y das una lista de 25 y habían altas probabilidades que Guerrero quiera afuera, Quedan 24, ¿no? Claro, porque siempre dijo Gareca que no le gusta trabajar con grupos grandes, no quiere eso. Quiere grupos cortos, pequeños, para... Eso es lo más lógico, pero no es lo definitivo. O sea, eso es que, lista 25, uno se descartó solo, o lo descartaron. Quedan 23, quedan 24, le faltaría descartar uno. Con esta noticia creo que el que se ha metido a la lista 23 es Cartagena. Me parece que Cartagena pica más fuerte. Abrán y Loyola. Abrán y Loyola. ¿La tabla izquierda? No es el chico este, el arequipeño, este... Santa María está... No, Santa María está... Sí, pero, ¿y Abrán? Es que Santa María tiene mucho... Para ti, para ustedes, más cercanía tiene al Mundial Cartagena que Abrán o Loyola. Está muy bien Abrán. Sí, está muy bien Abrán. Yo creo que podría quedar Abrán y sale Loyola. Me parece. Loyola, me parece que ha perdido piso. No ha tenido un buen arranque de temporada. Ha perdido piso. Está muy lejos. Es que ha ganado un poco es Abrán. Porque puede jugar hasta el lateral. Y está jugando en Simen Vélez. Es medio comodín. Tiene muy buena información, liga competitiva. Y la información de Vélez para Gareca es muy fácil. Claro, por eso. Entra Cartagena y queda uno afuera. Es Loyola. Y Cartagena, perdón. Y Santa María se gana... Ya sería afuera Guerrero, afuera Loyola, queda Cartagena y la lista de 23 detalles. Y se queda ahí. Eso es lo más probable. Santa María se gana su lugar en la selección en los partidos. Salvo que haya considerado... Bueno, si sale Guerrero, yo lo llevo en Pizarra, por si acaso. O no, esa posibilidad está nula. No, si ya lo hubiese llamado. Si le hubiese... No, no, no. Ya lo hubiese llamado, Gonzalo, sabiendo que podía darse esto. ¿Qué es el tema? Tiene que prevenir la situación. No, 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 no. De repente sus dos dudas pasaban por Cartagena, ¿no? Y atrás por Abraham. Entonces, dijo, si... Bueno, para mí van a salir Abraham y Cartagena. Pero... O Loyola y Cartagena. Y el tema, Paolo, vamos a ver si viene la selección. Pero yo pienso... No, no, es eso imposible, ese escenario. Pero yo digo, también, este equipo ya ha planificado un juego y una estrategia sin Guerrero, también. Con Farfán de 9. Se ha ensayado sin Guerrero. ¿Para qué intentar meter otra herramienta en ese lugar? No, no, yo creo que tiene sentido común, sabe de fútbol, sabe percibir, sabe escuchar a los que conocen más que él en este caso. Creo que Oblitas sabe más que Gareca de lo que es Pizarro, de lo que ha sido Pizarro en el pasado. ¿Quién lo pone...? No, y lo que ha pasado en Perú en el pasado. ¿Quién lo pone en su primer partido de selección nacional a Pizarro? Oblitas. Oblitas. Oblitas en el 99 lo hace jugar por primera vez en la selección peruana. ¿Tú crees que en este caso Gareca no lo escucha Oblitas? No lo escucharía. Siempre lo escucho. Yo lo escucharía. Siempre. Gareca siempre ha declarado que es una derecha entre los dos, pero la palabra final siempre la tiene. Yo no me dejaría llevar. O sea, el riesgo es alto de todo lo que me dicen, de las contras. ¿Y qué tiene a favor? De que es un jugador de jerarquía, que está un poco viejo. Con la experiencia y todo eso, ¿no? Pero el riesgo es demasiado grande. Por lo que produce hoy y por lo que te puede generar en contra, el riesgo es altísimo. Es altísimo. En cambio, si el tipo te ha marcado 12, 13 goles en la temporada, bueno, me corro, ¿qué me importa lo otro? Hermano, este me está asegurando gol. Hoy día Pizarro no asegura ni medio gol. ¿Es la verdad o no? Tiene un gol. Los números no admiten discusión. Dos goles en dos años. Ahora, y cuando viene la selección, tampoco juega en el área como juega Guerrero, no juega más atrás. Aunque lo pongas de puntas, retrocede muchísimo. Sí, se tira mucho. Se tira mucho atrás. Así es. No soporta el balón largo. Se mete atrás para jugar. Y si Pizarro ha sido cuestionado en la selección, es por su falta de gol absoluta.